Nos encontramos con Mariana, que ella es arquitecta y especializada también en iluminación, obviamente en BP Lightning Design. ¿Cómo estás Mariana? Hola, todo bien. Muy bien, gracias por invitarnos. Vos fuiste la encargada de iluminar nada más y nada menos que el nuevo puente de la Avenida Mate Luna, este puente que realmente nos encanta a todos los tucumanos porque valoriza y revaloriza un lugar en nuestra provincia realmente único. Bueno, sí, desde BP Lighting Design, que es nuestra unidad de diseño y de negocio dentro de lo que es BP Soluciones Eléctricas Confiables, trabajamos todos los que son proyectos de iluminación de distintas envergaduras, ya sea residencial, comercial, industrial. Y esta vez nos tocó el proyecto del puente peatonal de Avenida Mate Luna, que bueno, no dejaba de ser un desafío porque era un cambio urbano, iba a generar un impacto social, iba a revalorizar esta zona que estaba ya con un sector que le faltaba ese plus dentro de la ciudad. Muy cerquita tenemos el Monumento a la Bandera, entonces era todo un cambio y lo logramos a través de un trabajo en equipo. Nosotros trabajamos con un equipo de iluminación en donde vemos todo el proceso de diseño de la mano de arquitectos, de diseñadores y trabajamos en paralelo con las distintas empresas que llevan a cabo el proyecto. Por supuesto, y sabemos que la iluminación no es tan solo poner un poquito y ya está, estamos hablando de un proyecto, como decías vos, y de algo de investigación, de poner los colores, las luces, de que todo esté en su perfecto orden para que deje un aspecto increíble. Y es lo que lograron con este increíble proyecto en el puente, ¿o no? Sí, en este caso trabajamos revalorizando el puente y trabajamos la linealidad de lo que es la forma curva de este puente. Un poco la idea era tener una gama cromática y una programación de iluminación, todo con luminarias LED de la mano de Philips. Nosotros siempre trabajamos con primeras marcas que nos acompañan, que nos asesoran, nos capacitan. Y en este caso, bueno, como te decía, marcamos todo lo que fue la curvatura del puente, en donde se puede ir generando escenas con distintos colores y todo lo que es el acceso peatonal se trabajó con líneas embutidas en los laterales que van marcando, si bien la forma del puente también, pero todo en luz cálida. Entonces tenés dos cambios de colores que te marcan los dos sectores, lo que sería el esqueleto estructural y lo que sería todo el acceso peatonal de este puente, que tiene una gran estructura de soporte. Hablamos muy importante también de las luces LED, esto de concientizar y de buscar que las luces sean otro más ahorro de energía, ¿no? Así es. Trabajamos con luminarias que son altamente eficientes, ¿qué queremos decir con esto? Son luminarias que tienen un bajo consumo, pero su flujo luminoso es potente. Entonces, entregan mucha proyección lumínica a un bajo consumo. Entonces, aportamos a que el consumo en general de todo lo que es el proyecto de iluminación no signifique un número y también con todo lo que vamos de la mano de la conciencia del planeta. Bueno, la iluminación es algo muy importante y la que todas las empresas necesitan contar para sus proyectos. Quiero saber dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en Cherva Buena, acá en Tucumán, BP Lighting Design, en la avenida Conquija 2214 y también nos encontramos en Salta con un equipo de diseño e iluminación en avenida Tabela 2830. Buenísimo, perfecto. Somos dos equipos que trabajamos en simultáneo, abarcamos todo el NOA, así que bueno, potenciamos los proyectos, trabajamos con equipos de arquitectos, de ingenieros, paisajistas, diseñadores de interiores. Y todo lo hacemos a través de la luz potenciando tu proyecto.